Reflexión personal de Lewis. El modelo de investigación-acción de Lewis se refiere a un enfoque específico dentro del campo de investigación-acción aplicada a la educación. También enfatiza la colaboración entre profesores, estudiantes, la identificación y resolución de problemas educativos. Mediante ciclos sistemáticos de observación, reflexión, planificación de acciones y evaluación continua. Aquí también Lewis nos representa una herramienta valiosa para los docentes que buscamos mejorar sus prácticas educativas de manera sistemática y basada en evidencias. Contribuyendo así al desarrollo profesional continuo y al éxito académico de los estudiantes. También visualizo el modelo de investigación-acción como una herramienta poderosa para mejorar continuamente mi práctica como docente. Adaptándome de manera dinámica a las necesidades cambiantes de los estudiantes y del entorno educativo. Aunque sé que enfrentaré desafíos en el camino, estoy entusiasmada con las oportunidades que este enfoque ofrece para crear un ambiente de aprendizaje más efectivo y enriquecedor para todos los involucrados. Gracias. Gracias.